En la glosa del informe de labores del sexto informe, la Secretaría de Protección Civil también hizo su declaración. Ella es Silvia Domínguez, la que ocupa el puesto de secretaria, compareció ante la legislatura local el martes 23 de noviembre. La Secretaría de Protección Civil, Silvia Domínguez López, compareció ante el Congreso local. Reconoció que el estado de Veracruz sufrió uno de los peores desastres de su historia, al paso del huracán Carr y la tormenta tropical Matthew. Con un potencial destructivo pocas veces vistos en la historia de Veracruz. Este periodo ha sido uno de los mayores registrados de precipitaciones de que tenga conocimiento la entidad. La cuenca de Papaloapan y Sur de Veracruz, de las mar golpeadas por estos fenómenos, un total de 200 municipios resultaron afectados. En 233 tramos carreteros, 64 puentes afectados, 142 deslaves, 5 hundimientos, 3 muros de contención y una barra derribada, así como 195 escuelas dañadas. 210 municipios afectados, 842 colonias, 2.932 localidades y 260.952 viviendas dañadas, con más de 1.302.000 personas que se vieron afectadas. Los gobiernos federales y estatales destinaron recursos necesarios para apoyar a la población damnificada. Con imágenes de Esteban Pérez, Francisco Martínez Lozada, Noticieros Televisa.